Sentí que el mundo Cuando terminaba, sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tu cruel truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supí amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roca, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roca, pintaré tu nombre Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí, todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tu cruel truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supí amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roca, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roca, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores 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 Gracias.